¿Qué es la carrera de Ciencias Exactas? ¿Cómo vivimos los ciudadanos la ciudad? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la pensamos como espacio de hábitat y como espacio de integración? Y creo que en ese marco muchas carreras se van a ir sumando y van a ir aportando a esta mirada en forma conjunta con los equipos técnicos que tiene el municipio. Consideramos que a partir de este trabajo conjunto, de este esfuerzo, de aunar voluntades, compromiso, cooperación, vamos a permitir darle un salto de calidad muy importante a todas las tareas que se desarrollan dentro del municipio. Como decía hace un momento, saber que uno cuenta con el respaldo de la universidad, de profesionales de prestigio, de experiencias que se han venido forjando a lo largo de los años, de investigaciones, de un bagaje institucional realmente muy importante que tiene la universidad, nos da una enorme tranquilidad pero a su vez nos permite proyectar un futuro. consideramos que también debemos trabajar en estos aspectos desde las instituciones para que tengamos la posibilidad de pensar una provincia mejor, una ciudad, un departamento mejor, a partir de hechos concretos, que vayamos trabajando de un modo altamente calificado.